¿Cómo van? Vamos muy bien, ahora ya la zona centro de Tampico, el centro histórico, se ha estado viendo muchos visitantes, lo que es la Casa de la Naturaleza, lo que es la Aduana Marítima, la Laguna Carpintero, lo que es el Canal de la Cortadura, el Museo del Niño, pues ahora ya tenemos más espacios turísticos que ofrecer a los ciudadanos. Y estamos muy confiados de romper el récord de lo que fue en Semana Santa y las vacaciones del año pasado, sobre todo porque ya vemos mucho más seguridad en las carreteras, ya está entrando muchos turistas de los estados de Nuevo León, de San Luis y del Estado de México a visitar Tampico. De hecho, los ronines de vigilancia se intensificaron por las noches, ¿no? En el centro de Tampico se observaron. Tenemos ya, se han redoblado las vigilancias, tanto de la Policía Estatal, Federal, de los Marinos, y eso es pues gracias a la coordinación que está llevando por parte de las instancias estatales. El gobernador del estado ha sido muy enfático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!